la compuerta del avión presidencial, el comandante Hugo Chávez Frías, en compañía de sus familiares más cercanos, y también el vicepresidente y canciller Nicolás Maduro Moros. También vemos como el jefe de Estado, bajando por sus propios medios, viene también para ser recibido por su equipo de gobierno, que se encuentra también siguiendo muy de cerca las incidencias de su llegada a nuestro país. Ya en este momento estamos viendo el momento en el cual el comandante Hugo Chávez está conversando con Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, quien se encuentra a la salida de la escalinata del avión, precisamente aguardando la llegada del jefe de Estado, que llega a Venezuela cuando, precisamente el día de ayer, el 6 de diciembre, se cumplieron 14 años de su elección como presidente. La llegada de Hugo Chávez a nuestro país ocurre un momento en el cual están muchas cosas sucediendo en Venezuela. Una de ellas, por ejemplo, lo que son los tres días finales de la discusión del programa de la patria 2013-2019, que el próximo 10 de diciembre culmina su proceso de debates. También nos encontramos ya a nueve días para las elecciones regionales del próximo 16 de diciembre, y también, si lo vemos en perspectiva, a sólo 33 días para la toma de posesión del próximo 10 de enero. cuando se espera que el jefe de Estado presente ante la Asamblea Nacional los resultados del proceso de debate del programa de la patria 2013-2019.